¿Cómo? Me llamo Lola Hola, soy Lola ¿Qué pasa co? ¿Qué pasa co? ¿Qué pasa co? ¿Es un vídeo? Vale ¿Qué pasa co? ¿Qué pasa co? Posa, posa ¿Qué pasa co? Todos esos van detrás mío Y ahora mirá delante Y todos esos delante mío Y gira Yo voy delante Capulla Tú ya vas a hacer más tarde